Hola, mi nombre es Ángela. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Valentina. Hola, Valentina. Y ahora en adelante seremos las mejores amigas. ¡Wow! ¡Qué cool! Tu perrito me pone nerviosa. No es un perrito, es Pelos. ¿Será que me hace algo? Es muy mansito. Mira. Ok, Pelos, salte a la habitación. Vamos a jugar a tomar el té. Lo que tú digas, eres mi mejor amiga. Yo tengo siete años. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo doce y te puedo enseñar cosas muy divertidas. Para averiguarlo, gira la perilla que hay en mi espalda hacia el color rojo. Es que no decía nada de eso en las instrucciones. Está a punto de averiguarlo. ¿Este? Ese mismo. ¿Qué va a pasar cuando lo gire? Diversión garantizada. ¡Ups! Ahora sí, vamos a divertirnos. ¿En serio? Lo primero es un cambio de look. ¡Valentina María! ¿Qué te hiciste? Y es mejor que se vayan acostumbrando. Esta es la nueva Valentina. ¿Y esta quién es? La muñeca que le... La muñeca que le...